... ...y las razones de utilidad pública que motivan esta decisión, esta medida de gracia, tiene que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española. El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia, de convivencia de la Constitución española. Europa está presionando muchísimo para que España haga algo y lo único que se les ocurre es esto, pero no van al problema de fondo. El problema de fondo es que los catalanes queremos votar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!